Amigos de Notimex TV, gracias por continuar con nosotros, soy Bianca Aguirre y ahora me encuentro en Gutenberg, pero ahora con la esquina Mariano Escobedo. Y es que quiero mostrarles en estas imágenes, es una ambulancia, desafortunadamente estos dos policías que vemos en pantalla resultaron heridos. Vamos a ver si podemos platicar con uno de ellos. Buenas tardes, ¿qué le pasó oficial? Bueno, entendemos que los están obviamente aquí pues ayudando, atendiendo, justamente esto pues es parte de lo que viven también los policías. Hubo agresiones aquí en esta zona, hay que recordarlo, los anarquistas ya se retiraron hace unos momentos y bueno, aún así los cuerpos, el cuerpo policial sigue todavía en esta zona de Mariano Escobedo y Gutenberg. Gracias por seguir con nosotros.